Happy era una bonita estrella que con el deseo de unos padres y la ayuda del sol y la luna se convirtió en una feliz niña que transmitía frescura, alegría y un gran amor por la naturaleza y los animales con los que tenía el don de hablar. Un buen día descubrió un valle encantado donde había hadas, duendes, brujas, animales fantásticos y una extraordinaria naturaleza. Pero éste estaba desapareciendo y decidió emprender un viaje hacia el valle para saber por qué desaparecía. Y es aquí donde empieza la aventura de una niña atrevida y valiente que se deja llevar por su corazón sin permitir que nadie se lo impida. Happy nos enseña a confiar en nosotros mismos de una forma valerosa y mágica. Es cuando confiamos en nosotros que logramos que otros escuchen a sus corazones. ¡Anímate a descubrir la magia de este cuento! ¡Apid de su visita! ¡Apid de su visita! Gracias por ver el video